Dime algo ya ¿Acaso buscas la felicidad? ¿Me necesitas más? ¿Acaso no la puedes encontrar? Caeré en el recuerdo buscar ¿Quién se cambiaré? Antes de sentir miedo por caer otra vez ¿Acaso buscas la felicidad? 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 I'll never meet the ground The ground through the surface Where they can hold us We're far from the shadow now In the shadow In the shadow In the shadow In the shadow We're far from the shadow now I'll never meet the ground The ground through the surface Where they can hold us We're far from the shadow now In the shadow 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 We're far from the shadow now In the shadow 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 In the shadow